Bienvenidas y bienvenidos al curso de Derecho Constitucional. Esta semana abordaremos la defensa de la Constitución. Bienvenidos. Introducción. Para hablar de la defensa de la Constitución, tenemos que ubicarnos en el jurista Carl Smith, que en su libro La defensa de la Constitución, suponía en su concepción quien debería defender la Constitución o quien debería tomar esa capa de defensor de la Constitución, necesariamente tendría que ser el mandatario, el presidente. ¿El presidente podría ser el guardián de la Constitución? Debido a que éste es capaz de conllevar la neutralidad y la capacidad de mando y que esto, en consecuencia de que el mandatario siempre antepone los intereses de las masas a la de los particulares, inclusive privando a los segundos en beneficio de los primeros, de sus derechos fundamentales para dar cabida al progreso general de la nación. Bueno, esto es la concepción de Smith. El principal defensor de la Constitución sería el mandatario, el presidente de un gobierno, de un estado, de un gobierno. Sin embargo, en nuestra realidad, los últimos seis mandatarios tienen graves consecuencias delictivas. Algunos han estado en prisiones preventivas, uno está en una cárcel dorada, muchos, todos ellos tienen investigaciones. El penúltimo de nuestros presidentes, el señor Vizcarra, ya tiene denuncias constitucionales, tiene en marcha investigaciones fiscales. Entonces, ¿quién podría defender nuestra Constitución? ¿Quiénes son los llamados para defender la norma más trascendental de una nación? Comencemos. Defensa constitucional. Está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir la violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de una Constitución. Quiere decir que hay ciertos parámetros, tanto jurídicos, procesales, para poder defender a la Constitución. En clases pasadas analizábamos respecto a ciertas normas que contravienen la Constitución. Y para ello, hay un procedimiento que lo ve el Tribunal Constitucional, en el cual puede declarar que una norma es inconstitucional. Asimismo, existen mecanismos legislativos desde el Congreso que permiten sancionar o abrir investigación a aquellos funcionarios, a aquellos servidores públicos que atenten contra la Constitución. Es más, la defensa de la Constitución también atañe a aquellas manifestaciones de los ciudadanos que ven como una Constitución puede ser violentada. Las dos grandes categorías de la defensa La primera de ellas es la protección a la Constitución. Se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, que han sido canalizados por medio de las normas e incorporados a los documentos constituidos con el propósito de limitar el poder. Y la otra categoría de defensa es la justicia constitucional. Estudia las garantías constitucionales, los derechos de la persona, desde el punto de vista procesal. Logra la reintegración procesal y el orden constitucional. Se destina a la corrección de los medios protectores que no han logrado un buen funcionamiento. En este aspecto, uno de los medios de protección de la Constitución son todos esos instrumentos que ya hemos visto. Sobre todo son políticos, sociales o jurídicos. Que están reconocidos para proteger a la Constitución. Y la otra es la justicia constitucional. Es decir, hay jueces constitucionales, juzgados constitucionales, en los cuales se puede velar por los derechos fundamentales de una persona. No solo derechos fundamentales, sino aspectos procesales. De esta manera, la justicia constitucional puede garantizar que los principios de defensa son aplicados en los estamentos judiciales. Y de no haber sido aplicados de una forma adecuada, estos órganos judiciales constitucionales permiten restablecer este orden constitucional. Diversos sectores de la protección constitucional. La protección política. Su elemento más fuerte es la división de poderes. Evita que los órganos de poder no permanezcan de manera indefinida en sus funciones. Es decir, la no reelección. El otro sector, la institucionalidad de los factores sociales. Es decir, la participación de los órganos sociales en grupos de presión, sindicatos de trabajadores y organismos de campesinos. Estos organismos permiten que a través de sus manifestaciones puedan defender a la constitución. Por ejemplo, las marchas. La protección política garantiza que el poder no sea eterno para quienes lo manejan. Es por eso que cada vez el poder ejecutivo, el poder legislativo, tienen un cierto tiempo de gobierno. Igual el poder judicial que tiene una etapa de gobierno. Instrumentos protectores de la constitución. Es un principio angular de nuestro sistema de gobierno, donde la constitución está por encima de todas las normas y leyes del mismo gobierno. Es decir, que el poder judicial, a través de sus procesos, va a poner en primer orden de normas a la constitución. Existe un amparo legislativo y ejecutivo que debe sujetarse al poder judicial. En este sentido, cualquier decisión de un juez que determine que la primera norma a aplicar es la constitución. Y en este sentido, los poderes ejecutivo y legislativo deben acatar esta orden judicial. El otro instrumento es el poder dificultado de la reforma. Este procedimiento va de la mano de la supremacía, ya que al lograr un proceso rígido, evita que se menoscabe la supremacía de la constitución. El poder revisor del Congreso de la Unión de Legislaturas de los Estados. Es decir, como hemos visto en clases anteriores, esto básicamente trata de lo que es la constitución rígida. Es decir, que existen procedimientos muy complejos y arduos, donde para poder modificar o reformar la constitución, se debe llegar a acuerdos políticos, a consultas populares, para poder cambiar. Y esto le da una garantía superior, una primacía a la norma, para evitar alguna desprotección de la misma constitución. En este ámbito, hay tres aspectos que debemos resaltar. Primero, jurisdicción constitucional de libertad. Conjunto de instrumentos dirigidos a la tutela de las normas constitucionales, que consagran los derechos fundamentales de la persona humana, dentro de las dimensiones individual y social. Este se podría conocer como el ámbito de los derechos fundamentales que existe en toda constitución. Este núcleo duro de una constitución que siempre debe existir y que protege los derechos individuales y sociales. 2. Jurisdicción constitucional orgánica. Es aquella dirigida a la protección directa de las disposiciones y principios constitucionales que consagran las atribuciones de los diversos órganos de poder. En este sector podemos señalar el control judicial de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas. Y en este sentido podemos analizar también lo que hemos visto en clases pasadas, que existe dentro de la constitución las formas como se ha distribuido el poder y cómo los órganos de Estado, los órganos de gobierno, trabajan articuladamente, pero con un control judicial constitucional irrestricto. 3. Jurisdicción constitucional internacional y transnacional. Las normas o principios generalmente reconocidos, los tratados y convenios. En la misma constitución indica que los convenios internacionales tienen el ralgo de norma constitucional, pero éstas deben ser aprobadas por el presidente. El bloque de derechos fundamentales está muy ligado, por ejemplo, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y eso es aplicable cuando una norma debe ser interpretada, no sólo es interpretada por la misma constitución, sino también por aquellos pactos de corte internacional que ha firmado el Perú. Para poder conocer más sobre la defensa de la constitución desde un aspecto más práctico, está ahí un link del congresista Alberto de Belaunde, el cual en el diario El Comercio explaya fundamentalmente por qué es importante la defensa de la constitución y qué organismos defienden la constitución. Y en ese sentido, habla respecto a una opinión que emitirá el Tribunal Constitucional sobre la ley del transfugismo. Recuerden que estos parlamentarios habían generado una norma que impedía o que sancionaba a aquellos congresistas que se consideraban transfugas. Entonces, en este escenario, parte del texto indica que el control constitucional de las normas es uno de los mecanismos más importantes con los que cuenta nuestro sistema legal para defender la primacía y la eficacia de los principios y derechos consagrados por nuestra constitución. También, en este ámbito o en este aspecto, demuestra también o indica qué trascendencia tiene el Tribunal Constitucional debido a que es el organismo encargado de impartir justicia de acuerdo con nuestro propio sistema jurídico. Asimismo, es considerado como el supremo intérprete de nuestra constitución. Y en este sentido, demuestra cómo el Tribunal Constitucional y la misma garantía jurídica que va a emitir el Tribunal Constitucional permite defender a la constitución. Sobre todo, generándole o revalidando o reafirmando la primacía que tiene esta norma sobre las demás normas. Y no sólo se puede añadir que la decisión del Tribunal Constitucional debe ser aceptada íntegramente por el otro poder, que es el poder legislativo, ya que en este factor el Tribunal Constitucional al momento de interpretar la constitución tiene un poder sobre el poder legislativo, tiene un ejercicio de poder sobre el legislativo. Y de esta manera podemos determinar cómo la constitución, en este artículo que les invito a leer, cómo determina, cómo señala el camino para defender nuestra constitución. Conclusiones Hemos analizado cómo la defensa constitucional debe existir y permitir que el principio fundamental de la primacía de la constitución se encuentre vigente. Toda vez que es importante tener en cuenta que la constitución es la norma de normas de nuestro Estado, es nuestra Carta Magna, es el marco donde se desarrolla y se desenvuelve los poderes del Estado. Protección a la Constitución Hemos visto cómo existen diversos mecanismos que protegen a la constitución, mecanismos jurídicos, económicos, sociales, legislativos, y la misma constitución tiene mecanismos que permite proteger a ella misma, dándole una durabilidad en el tiempo. Justicia constitucional Con el ejemplo anterior hemos podido determinar cómo la justicia constitucional emitida o emanada del Tribunal Constitucional permite la defensa de la constitución, garantizándole nuevamente la primacía como la primacía dentro del marco normativo que tiene nuestro Estado. Protección política Muchos de los gobernantes, autoridades que elegimos nosotros son elegidos en un orden democrático, pero este orden democrático les impide doblar o redoblar a la constitución o pasarse o violentar a la constitución. Los funcionarios, los gobernantes tienen que ejercer sus funciones en el marco de nuestra constitución y además en un orden democrático todo aquel que participa en estas elecciones debe tener como garantía principal el debido respeto a nuestra constitución. Institucionalidad de los factores sociales También se ha demostrado cómo organismos, organizaciones sociales, organismos de base permiten la defensa de la constitución. Mucho de ellos es el manifiesto de la ciudadanía a través de las huelgas, marchas, protestas manifiestos colectivos que defienden cualquier norma o actividad que esté violentando la constitución. Muchas gracias por la atención prestada. Les recomiendo poder repasar nuevamente las lecturas planteadas, visualizar los videos que permiten aclarar un poco más el tema tratado de hoy. También puedes responder las preguntas del foro. Asimismo, si te queda alguna duda puedes repasar nuevamente esta presentación. Nos vemos en la próxima.